hola qué tal amigos el día de hoy venimos de nuevo aquí al restaurante angai vamos a degustar un rico platillo y ahorita te vamos a explicar de qué se trata y cómo está preparado bueno amigos el día de hoy nos encontramos donde mismo donde crees aquí en el restaurante angai que nos ha dado la invitación el día de hoy de probar un platillo de comida china exclusivo que es fideos especial ahorita saber la preparación es algo que la verdad como ya hemos tenido la experiencia a pesar de que es un platillo hemos comido dos personas con él y bueno pues tiene su variante de pollo de carne de res de camarón verduras no sé algo fíjate algo que que me que me flipó como están por ahí que me sorprendió fue en los vídeos transparentes como dato curioso mira estuvimos investigando y te voy a decir lo que decía la página de internet fideos celofán se le llama celofán conocido también como hilo de soya y los de fideos soya o de cristal son un tipo de tallarín muy típico en asia elaborado con almidón de garbanzo verde chino agua y algunas veces otros ingredientes como el almidón del patata y apelativo celofán se emplea a menudo en la industria para referir un material adhesivo transparente por eso son los fideos transparentes de la única propiedad física que se le asemeja este fideo generalmente se venden secos y de forma de madeja cuando se cuecen en agua y se reconstituyen y se emplea entonces en sopa o en forma de rodillo de primavera el fideo celofán no puede confundirse con el arroz verseril que tiene como principal diferencia que está elaborado con arroz y tiene un color blanco en lugar de ser transparente para aquellas personas que les gusta la página wikipedia les digo y les menciono no siempre es bueno buscar ahí pero hay algunos términos muy importantes que si podemos retomar de esa página pero e investiga investiga muchísimo o en este caso que te expliquen un poquito de cómo es la preparación los fideos chinos son una preparación de pasta que se origina en la comida china en diferentes variedades junto con el arroz son alimentos básicos y en las poblaciones de país de asia oriental y suroeste asiático los fideos chinos no están relacionados directamente con los fideos europeos que tienen origen distinto este es un gran platillo como siempre nos ha sorprendido bastante y bueno una de las variantes que nosotros probamos mira ahí se ve mira ándale ahí se ven los fideos nos explicaban que pueden ser de frijol pueden ser de soya y pues son blancos pero al momento que está haciendo la cohesión y la preparación pues los vas a poder encontrar de esta manera no son raros la verdad no bueno regularmente estamos acostumbrados a comprar esa pasta en la tienda y hacer algún fideo o un espagueti pues imagínate sorprendentemente muy delicioso toda esta comida oriental hoy se me olvidaron mis palillos siempre comemos con palillos y el día de hoy bueno pues no pudimos hacerlo pero yo te invito a que te des una vuelta a este gran negocio que está ubicado ahí en la sarocárdenas donde tú ya sabes nos ve nos vemos hasta la próxima